¡Viene cerrar un armato del arcoooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De cerrar el arco! ¡Tisson! ¡Tisson el gol del conjunto Arachan! ¡Recibe la pelota de Jorge Ben Guche! ¡El look de... ¡Ah! Neto Volpi. Ahora deja el largo de Juan Renacido. La coloca contra un palo. Y Cerro Largo pasa a ganar en el campeón del siglo. Por los últimos dos minutos. A los 88 cae el gol del Arachan. Cerro Largo 1. ¡Peñarol 0! Y miralo, miralo Cerro Largo. Triangularon, jugaron, tocaron por abajo. Dejó el hueco Peñarol. Tisson entró como Juan por su casa. Capor el arquero definió. Con arco libre prácticamente. La pelota rolla en el palo. En el primer palo. Y entra. Gana Cerro Largo. Que se lleva el partido con mucha inteligencia. Con poco fútbol. Y Tisson que hace 3 goles en este campeonato.